¿Cómo es eso de abusos policiales? ¿Qué son los abusos policiales? ¿80% de esos homicidios? ¿Funcionarios policiales fuera de servicio? ¿Muertes a mano de la metropolitana? ¿Vas a encontrar un formulario? ¿Fuerzas de seguridad? ¿De qué estamos hablando? Corré, pidenuncia y escuchamos. El mapa de la policía es una herramienta que ahora cumplió justamente un año. Es una iniciativa que salió de Ofelia Fernández, la legisladora de la ciudad en ese carácter. Y de diferentes organizaciones o personas como lo es la revista Crisis, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Correpi, Organismos de Derechos Humanos. Lo que busca es poder visibilizar las situaciones de violencia policial o de abuso policial que hay en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Y que la gente tenga derecho a la información, o sea que conozca tanto dónde están las comisarías en la ciudad, quiénes son los comisarios a cargo. Como también que pueda denunciar, o sea, una plataforma donde la gente puede denunciar situaciones que haya vivido o que haya sido testigo. Para poder nosotros conocerlas, sistematizarlas y eventualmente intervenir si quieren denunciar formalmente, por ejemplo. La mayoría de los casos fueron situaciones de detenciones arbitrarias o de situaciones en las que tuvieron personas y que tal vez se sobrepasaron y que violentaron a las personas que detenían. La mayoría de los casos son hechos en la calle, en la vía pública y la gente es testigo. Es importante para nosotros, como la experiencia lo que demuestra es que es necesario que la gente se anime a denunciar en lo posible. Obviamente siempre cuidándose, pero que cuanto más denuncias y cuantos más casos tengamos nosotros y información, mejor control ciudadano podemos hacer de los mecanismos del Estado que a veces no funcionan. Y que está bueno que nosotros, como el pueblo, pueda controlarlo de alguna manera. Así que eso, que se animen a denunciar en lo posible. También tenemos esos recursos en el mapa de cómo, por ejemplo, filmar situaciones, qué hacer si la policía nos detiene, qué hacer si vemos que están teniendo otra persona, como para también estar informados, conocer nuestros derechos y conocimientos, poder. Así que anímense a denunciar y ingresen al mapa de la policía.